¡Suscríbete al canal! El torneo en el que participamos casi 30 personas entre franceses y españoles, eran 4 franceses y el resto españoles y luego haré comentarios del torneo en el que pues éramos 8 españoles contra 4 franceses, en total 12 personas, así que vamos con este y os traigo la vuelta del partido entre Telix y Ferjo, ¿vale? No sé si sabréis, yo creo que más o menos con los vídeos que he ido subiendo, sabéis que Telix ya es bastante recurrente en el competitivo, os tiene que sonar, Ferjo también que quedó segundo en el torneo de mayo que hice en Madrid, ganó Álvaro. Y en esta ocasión pues vamos a comentar este partido entre Telix y Ferjo, en mi opinión, de los mejores de España en Cronstones, así que espero que lo disfrutéis y nada, dejar un buen like si queréis ahí de portilla ante todo, que grandes. Y espero que disfrutéis del partido sobre todo, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis el equipo de Ferjo, ganó, este es el de vuelta, ¿vale? El de ida se grabó a trozos, entonces he decidido no ponerlo, así que bueno. En la ida ha ganado 3-1 Telix, organizaba Telix, ahora organiza a Ferjo, ir con eso en mente, ¿vale? Telix ha ganado 3-1 en la ida. Es un equipo normal, o sea, el de Ferjo parece que no está orientado al neutro, pero sí que llevará neutro de apoyo y el de Telix es este, Payasos 3.0, os lo dejo así un poquito por encima, ¿vale? Para que veáis cómo es y demás, y pues ir parándolo vosotros si queréis, ¿vale? Ya se conocen entre ellos, son del mismo clan, ¿vale? Son ambos de Inachat, así que pues ahí está. Y creo que lo voy a dejar más o menos, o sea, las pasas técnicas si veo que son un poco engorrosas, las pasaré y tal, pero vamos, que son 30 minutos de partido y yo creo que más o menos se puede hacer llevadero, diría yo, porque estos partidos realmente es que es Cronestones, o sea, son partidos competitivos. Bueno, ahí está encerrándose Ferjo como... bueno, ¿es Ferjo quien está moviendo? No, es Telix, ahora mismo estáis viendo la pantalla de Telix, ya decía yo, está haciendo la de Rusia. Ahora mismo, pues eso, estáis viendo la perspectiva de Telix, ¿vale? Con lo que Ferjo, el de azul, es quien ataca, ¿vale? Así que pues ahí está. Vale, pues voy a pasar esto un poco, si... Obviamente está poniendo el modo Rusia, y vamos para allá. Tienen encerrados, o sea, el modo Rusia es encerrarse, básicamente. Pero bueno... Estáis viendo la perspectiva de Telix, como digo, 3-1 llevaba de ventaja, y bueno, pues empezamos con los Miximas, podéis ver absolutamente con quién tiene todos los Miximas, o sea, lo estáis viendo absolutamente todo, 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 y... y ya está. Wolfram de Ferjo también saca Miximax, Wolfram con Soundfrost, así que deduzco que será o bien potencia pura, o bien sangre sobre llanto, pero ojo porque ahí Telix puede incluso anticipar ese pase, que va como bombeado, y... y puede anticiparlo, la verdad. Bueno, ahí se va a poner a mover cada jugador, bastante violento, y bueno, saca Espíritu Guerrero, con lo cual, pues bueno, va a sacar a Pegaso, por lo que parece, Pegaso de Zed, que va a potenciar las técnicas de aire, o Hmed, a saber, veamos. Vale, saca Wolfram a Hmed, todo chico es el equipo, así que Hmed es el mejor Espíritu Guerrero para ello, y Pegaso de Zed, ahí está, Zed es muy buen jugador, así que bueno, veamos ahora cómo lo hace. Ahí lo ha hecho bien, pero el anticipo lo ha hecho muy bien Telix, así que ahora Telix tiene la oportunidad. Bueno, ahí Pegaso tiene técnica, así que no va a tener problema en escaparse de Caleb, aunque va a poner esa armadura, no, yo creo que no le renta ahora mismo poner esa armadura, siendo honestos. Pero se la pone, así que veamos en qué acaba esto, Ferho, pues ahora va a tener que estar a la defensiva, porque lo que viene, atención, el Zed este, ojo con él. Ahí está, Esferas Luminosas, pues obviamente va a ser bastante bestia, 1600, bueno, ahí está. Y conseguirse de Caleb, aunque creo que no era necesario, pero veis que, bueno, ahora mismo Telix tiene un poquito de desventaja, que es el pequeño lag, pero bueno. Ahí organizan a sus jugadores y gana Esferas Luminosas, obviamente, es muy complicado. Esferas Luminosas, sigue sacando buen PR, es Pegaso, o sea, no es Jmet de armadura, así que hay que tenerlo en cuenta. Ferho tiene a todos ahí encerrados, tiene a Tezcat. Zed básicamente lo que ha hecho es llevar el balón al área rival, así que... Bueno. Vale, ahora mismo, pues obviamente Ferho tiene que tirar de Miximax, Occi, que es su portero, saca Miximax. Y a ver ese Tezcat, porque se la puede coger perfectamente. Se la ha cogido y consigue sacar el balón bastante bien Ferho, la verdad, lo ha sacado muy bien de ahí. Se la pasa Wolfram, Wolfram la va a dejar por ahí, Pentra, pero la anticipó muy bien Telix ahí. Vale, ahora Psita se va a enfrentar a... a... a Caleb. Psita, que es uno de los jugadores que puede llevar tres técnicas de 180. Aquí es muy importante el duelo de afinidades, así que lo tiene que ganar. Vale, Esferas Luminosas contra Estrella de Roca. Consigue irse, Estrella de Roca, a pesar de ir en doble, pues no puede con las Esferas Luminosas, es un hecho. Pero quizás no ha sido crítico, obviamente, así que ahora va a hacer pausa técnica y va a distribuir a sus jugadores. Vale, tiene a Simon, eso dato a tener en cuenta. Y ojo aquí porque Psita solo ha podido hacer un regate. Hay que tener muy en cuenta esas cosas, o sea, los PTs y demás. Porque ahora mismo Psita está vendidísimo, digo como que es chica, pero es chico, o sea, es que es un tío. Caída prehistórica de Visi, obviamente no se la va a jugar a no hacer técnica porque eso es jugársela demasiado. Así que ojo porque ahí ataca Ferho, se la acaba de elegir a Zed, con lo cual ya no tiene apoyo. Bueno, no lo tenía cuando puso armadura, ¿no? Pero lo va a intentar, vale, está encerrándose bastante. Ellos se ponían a hablar, tío. Es algo que admiro porque yo cuando juego no soy capaz de hablar con el otro. O sea, no me da. Y no es que yo aquí sea buenísimo, ¿sabes? Pero no sé, tío, no es lo mismo. Me distraigo, pierdo el hilo. Ojo, Tezcat ahí. Tezcat queda defensa de Ferho. Así que, atensado. Vale, ahora va a sacar al portero con Gmet, obviamente. Y... Bueno, los dos porteros. Dos porteros que son iguales, ¿sabes? Pero ahí están. Iba a meter Super Táctica, pero no ha podido. Así que va a tener que tener cuidado con ese pase. Ojo, ojo, le está mareando. Pero no, no ha funcionado. No sé si va en volea. Quizá vaya en volea. Pero el Miximax se ha puesto en medio. O sea, básicamente se ha puesto en medio. Creo que aquí puede ser importante la afinidad. Porque, bueno, Wolfram va a tirar o con escena nocturna o con aullido. Lo más seguro. Así que quizá aquí te renta más ir en neutro. Porque ya tienes a tu defensa para bajar un poco el tiro. Pero bueno. Aullido de licántropo. Vamos a comprobar si va en volea. ¿Va en volea? No. No iba en volea el tiro. Pensaba que sí, pero no. Así que, bueno, el defensa realmente no necesita ni bloquear aquí. O sea, aquí yo realmente ni bloquearía. Porque, no sé. El portero puede pararla sin necesidad de ello. Así que, bueno. Vole a Atlantis. Obviamente, pues no va a bloquear del todo el tiro. Pero sí que le meto un buen palo, la verdad. De casi mil puntos. Y armadura y fácil. Se la va a parar fácil. Cuidado porque el aturdimiento va a ir subiendo. Así que eso es algo a tener muy en cuenta. Dos mil cuatrocientos setenta y tres. La paraba sin necesidad de... Pensé que sacaba más. Es Auxi, ¿no? Si no me equivoco. Ahí lo hace muy bien Telix, sacando el balón, la verdad. Ahí ese pase lo ha hecho un poquito raro. Pero bueno, ahora pues le da la oportunidad a Ferjo de tirar y demás. Vale. El defensa creo que llega. Sí, creo que llega a bloquear. Pero ahora Auxi va a sacar un poquillo menos. Porque... Ahí está. No lo coloca bien. Aquí pues va a tirar de... Aullido. Lo más seguro Aullido. Creo que... Es igual que Scena. O sea, aturde lo mismo que Scena. Así que... Había el licántropo. Dos mil. Ahora tiene que bajarlo con el defensa. Efectivamente llega el defensa. Aunque habrá apuntado al palo, lo más seguro. Y Muralla Atlantis pues le gana la afinidad. Vale. Muralla Atlantis. Y hay que tener cuidado con el aturdimiento. A ver, con el Muralla Atlantis pues le quitas un poquillo, ¿no? De... De ello. Pero bueno. Mano X. Gracias. Y allá va. Esferas luminosas. Si hay crítico de por medio hay que tener cuidado. Estrena de roca creo que no sería demasiado conveniente. Bueno, yo creo que a lo mejor... Eh... Sería más conveniente la caída prehistórica. Pero... Pero bueno. Quizá por el apoyo y tal te rente joder. Dos mil quinientos sacas, ¿sabes? Ni tan mal. Bueno, claro. Va con... Con Hmed. Que vas a esperar. Aquí pues Zed va a hacer la misma. Zed, en el caso de Telix, va a hacer el carrito. Básicamente va a hacer el carrito. Y arriba le va a pasar el balón. Lo va a entregar, ¿no? Va a hacer un deliver. Así que bueno. Pero bueno. Aquí pues se va a ir, obviamente. Esferas luminosas. Ya veis que saca bastante, bastante menos. La primera vez que... Que eso bien, pero... Vale. Veis que tiene activado lo de los P's y P'ts para saber cuánto tiene cada uno. Es muy útil, la verdad. Es muy, muy útil. Y... Y bueno... Que eso bien, pues... Que eso bien, pero... Que eso bien, pues... Que eso bien, pero esto bien, pues... Vale, pues se va a cruzar con Tezcat Lo más seguro es que Lo más seguro es que se la quite Porque ahora mismo no va con apoyo ninguno Diría o si va con apoyo Va Tezcat Le sacó un Lancelot si no me equivoco y creo que no lo ha utilizado Así que, si ese Tezcat tiene Estrella de Roca Por lo que sea Formateo de disco, pues no Si hubiese tenido Apoyo No, si hubiese usado la Estrella de Roca Ojo, eh Aquí obviamente el tiro no va a llegar con toda la potencia Que debería y tal Así que aquí yo creo que el impulso efímero te renta La verdad, te renta para aturdirle y demás Porque Está bastante bien Pero va a tirar de potencia Quizá un crítico o algo pueda sacarlo No, 2200 pues Como se ha metido la armadura Obviamente ya no va a ser lo mismo Pero, pero bueno Pues vamos a ver Mano X Si no debería de ser sorpresas Va con apoyo si no me equivoco Eh, si Va con apoyo y saca sus casi 2700 Lo que es el apoyo es bastante Increíble El pase lo hace muy bien Ferjo Eso lo ha hecho muy bien Ha sacado el balón muy bien Pero ahí el anticipo también es Buenísimo Ya os digo, o sea Es que estos jugadores Eh Es que son muy buenos Es la cosa Ahora mismo estáis viendo partidos Pues Básicamente de bastante calidad La verdad Es competitivo Al fin y al cabo Y Y pues es lo que hay Está en el suelo Wolfram Creo Tomándose una siesta ahí ¿No? Un poco Pero bueno Ahí se la quita Ferjo con Yurki Y caída prehistórica Va mucho de adivinar afinidades Bueno Ahí no tenía Petespsita Así que no podía hacer nada Pero Haciendo la primera parte Eh Lo que digo Que llevaban equipos Bastante similares En el sentido Eh De que tenían que adivinarse Las afinidades Casi constantemente Y Y bueno Pues ahí está Ahora pues se va a poner El modo Rusia Telix Así que Vamos a ver como se lo pone Tenía muchos robots No sé si 5 o 6 En el equipo Telix Para quien no lo sepa Pues a estas alturas Supongo Supongo que Supongo que Ahí está La pausa técnica Del pinche Ferjo Oh ese robo Y ese regate Por favor Pero si mira 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 las patas Están bugadísimas Dios Habéis visto las patas Lo habéis visto ¿No? Dios Vale Ahí está Saca a Ahmed Pero ahí No pudo hacer nada Tezcat Ahora Tezcat En teoría se va a ir de ahí Sin problemas Pero se va a quedar Casi sin PS Así que Que tenga Cuidado Pues si no hay sorpresa Se va Aunque por No por mucho No por mucho Pero como dije El Mixima se le iba a acabar Era lo que hay Y bueno Pues ahora sacar el balón de ahí Pero claro Telix tiene la desventaja Del O ese Y bueno Esta es la pantalla Se habían quedado Bugadísimos los jugadores Es por el lag O sea realmente Es por el lag No le acusaba mucho El lag A Telix Pero si que se nota Que hay O sea Se nota Atlas comentando en francés Atlas es el Uno de los administradores De la comunidad francesa Dinazuma Eleven Vale Estaba comentando en francés Que épico Atlas Que épico Rey blanco Como segundo eje Ahí lo hace Más o menos Uh El portero está muy lejos Si alguien tuviese pases rápido Te la Te la voy a colar Zarpazo real Pues obviamente Se va a ir Aunque Cuidado Porque si te hace un crítico Pues ahí te la voy a Te la voy a haber quitado ¿No? Con Baneado Gamma O sea Dejé a Gamma Porque no me parecía justo Que siguiese Estuvier Que siguiese baneado Pero Luz y tinieblas Luz y tinieblas ¿En serio? Ja Pero Se ha dado la táctica Por darle Tío Si ahora puede apuntar A portería Yo creo que Lo tiene jodido Se apunta al palo No llega Se apunta al palo No llega Y desde ahí puede tirar A portería Esa es la cosa Óscar salió por detrás Ahí Mírale Óscar Qué grande Óscar 2478 Y La cagó Misclick No Tenía que jugársela Y pues ahí No salió bien Ahí está Aunque Ferjo también estaba bajando A mucha velocidad Para quitársela Pero ese regate Fijaos Lo que hace básicamente Teris ahí Es el carrito La mítica del carrito Tezcat estaba Muerto Básicamente Yo creo que aquí La paso técnica Ha beneficiado más a Ferjo Porque creo que va a curar A Tezcat Sería lo suyo Y bueno Muchas técnicas distintas en el juego Decía Atlas Kenshin es técnicas O técnicas O espíritus guerreros Ahí no puede sacar nada A lo mejor hace desinvocación Y luego Mete invocación No No hace nada Ferjo Saca Saca al portero Y ahí pues Ferjo hace un anticipo Y la consigue sacar Bastante bien Ese anticipo En cambio Por parte de Teris No funcionó Y pues Wolfram va a poder Avanzar Tiene vía libre Ferjo Ferjo peinándose Sí señor Ferjo Sí señor Ah vale Acabo de pillar Lo de Atlas Dice Muchas Muchos espíritus guerreros Distintos en este juego Y luego pone Hmet 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 Sí básicamente Hmet es para Full chico Si era contra Contra full chico O sea Iba a haber Hmet Por todos lados Vaya Ojo El Laha ya Cusaba un poco Ahí pues Se tenía que quitar De en medio Al Al defensa La verdad Aunque si le meto La super táctica No puedo hacer nada Ferjo Dice Atlas en los comentarios Rey blanco Spanish people Son racistas La gente necesita saber No 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 Bullpin va a tirar sin eje Eso es curioso Porque está casi aturdido Oxy Pero El rebote le va a caer Lo más seguro Ahora por poquillo Y Se le acaba el Miximax Épico la verdad Aquí pues obviamente La pausa Creo que la hace Ferjo ¿No? Para curar a Wolfram Y así poder Spamear Efectivamente Ya está curado Wolfram De la noche a la mañana Nunca mejor dicho Porque es un Bueno Es un licántropo Y es lo que hay Saca Mixi Y va a tirar con Mixi Estoy casi seguro Si se pone a sacar EG También Obviamente pues No le va a dejar No le va a dar tiempo A que tire Super táctica Telix Y aquí pues Las cosas pintan mal Para Para Telix La verdad Pintan bastante mal A escena nocturna En esta ocasión Para variar un poco ¿No? Para no ver todo el rato El aullido 1781 Pues Es gol Lo más Lo más seguro Telix había aguantado Muy bien todo el partido Había estado jugando muy bien De hecho Lo ha hecho muy bien Pero Con crítico la paraba Pero Efectivamente Ahí se dan la mano Como buenos compañeros De clan Y pues 3-2 en el general Todavía para Telix 3-1 Ganó Telix en la ida 1-0 ahora mismo Para Ferjo 3-2 en el general Ahí está Vamos Se van a Distribuir a los pinches jugadores Pinches furros Sacan ejes Nos está sacando todo el rato Ferjo Telix no puede hacer nada Ahora os deduzco que Podría hacer desinvocación O algo Enlace de G para Para Wolfram Por parte de Ferjo Enlace Curioso Y bueno Un regate por ahí No nos vamos a sorprender Antes ha hecho un robo Y un regate Un robot de Telix O sea que No nos sorprenderemos Por algo así Aquí Mete armadura Deduzco que porque Tendrá cosilla De que se la pueda quitar Con caída Aunque creo que Por los petes que tiene No le da para la caída Pero bueno Madre mía Menudo gallo No seré yo aquí Perteneciendo a un corral Vale Ahí está Esferas luminosas 2186 Una locura Y pues Hacer el carrito Básicamente Hemos venido a hacer el carrito Ahora Debería subir a Gamma Efectivamente Tiene un poquillo de lag Pero Ahí lo hace bien Pero se Se anticipó Se anticipó Ferjo Ojo giro Hugs Otra vez se anticipa Tezcat Pero ahora F Tiene todas las Papeletas para quitársela Ahí está Ferjo peinándose Para estar guapo en cámara Sí señor Y muralla de Atlantis Lógicamente se la quita Muralla de Atlantis Casi 2000 de PR Y ahora se la dejará A Gamma Bueno Gamma Estaba un poco Enturbiado Hay un poco de misclick Se supongo que se le fue Y Ferjo Saca el balón Ojo Ahí le ha hecho un poco El lío Ferjo Pero Ahora va a haber Enfrentamiento entre RX y Xavier Aunque creo que RX no puede hacer nada Xavier es Interesante Dice Atlas Hmet Esfera Luminosa Z Hmet Esfera Luminosa Z Sí básicamente Está haciendo todo el rato Eso Estaba Vale Y a ver A ver ahora Cómo acaba el duelo Debería pues Xavier Debería quitársela Oh Tiene espada real todavía Le daban los PTs Ah bueno Pues a lo mejor Va con doble mejor garantía Y no lleva Ultra técnica quizá Wow Por poco no se la quita Xavier Pero Pero wow Ay ese porras Ese pinche porras Ese pinche porras Ferjo Ferjo se raya Porque realmente Podría haber sido el empate O sea Fuera memes Sí Podría haber sido El puñetero empate La verdad Pero bueno Además iba en volea ¿No? Iba en volea Y Teriz enseñando su carta Tío Mientras juega Es que Que ídolo Por favor Ahora va a hacer el carrito Con Con F Lo más probable Así que Pues ya lo tiene Ya lo tiene Telix Ferjo se mofa Tío Ferjo Se remofa La verdad Espada real Pues sin Bueno Zarpazo real Todo real La verdad Fíjate O sea Por 300 de PR No se la quita Eh Interesante Vale Ahí está Y pues ahora Pues no se la va a jugar Ahora Va a seguir Regateando Con el Sarpazo Y pues ya está 3-2 para Telix En esta primera ronda Iré poniendo los resultados Supongo en la descripción De como van Y demás Mete super táctica Obviamente pues para intentar Lo que sea Pero pases volantes Lo logró Logró Sabéis Ahí tiene a Jefferson De entrenador Que potencia muchísimo Los pases volantes Así que pues aquí Mira si soy yo de fondo Soy yo de fondo 645 Ni tan mal la verdad Aunque puede dar para una última Ah En el minuto 30 Pero como cortas esa jugada Además iba en borea O sea que puede haber sido igual perfectamente Así que nada Espero que os haya gustado este partido La verdad ha estado Muy intensito Y como siempre Si es así Pues dejar un buen like Comentar Favoritos Suscribidos Y queréis estarlo Para más vídeos De Inazuma Eleven Competitivo Y pues nada Nos vemos en la próxima Y como siempre Juguemos al Fútbol ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!